Leonardo Mesa, Leo, siempre estamos comunicados con él, bien pendientes con él. A esta hora me atiende desde La Habana, Cuba. Mi hermano querido, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes Lourdes, muy contento de estar con toda la audiencia de su vida. Muy alegre, muy alegre escuchando lo que dijo de Patria y Vida. Viste, sale, lo acaban de, hace unas horas la galardonaron, la incluyeron en el listado de las 50 mejores canciones del 2021 y lo hace la revista especializada Rolling Stones. Este es otro reconocimiento adicional para Patria y Vida, para sus creadores, Yotuel Romero, Desemmerbueno, Michael Castillo Sorbo, Eliezer Márquez, El Punky, Gente de Zona, por supuesto a Cielo Abastro, que fue el que hizo el video. Increíble lo que ha logrado Patria y Vida, ¿no? Y en Cuba es un himno también. A ver, mi persona nos dice que disfrutamos todos los cubanos, todos los cubanos que queremos una paz, que queremos Cuba Libre, que queremos una Cuba, de eso mismo, de Patria y Vida, de Vida, de Vida, porque es lo que necesitamos, no más muerte, por favor. Sí. Leo, ¿sabes que te quería consultar? ¿Cómo tú estás viendo? Porque fíjate, hay muchas informaciones sobre lo que está pasando con los cubanos que sienten una gran frustración, pues en este momento, por las dificultades que están consiguiendo para viajar a Nicaragua, a pesar de ese libre visado. Como los oyentes saben, pues, el régimen de Nicaragua liberó de visado a los cubanos y entiendo que desde el mismo momento que se dio a conocer esa noticia, aquello, bueno, tiene rasgos de estampida virtual, que la gente, bueno, está desesperada por buscar la manera para irse. Cuéntanos tú que estás allí, ¿qué información manejas? Bueno, lo que le puedo decir es que aquí en Cuba hay muchísimas personas, muchísimas personas acudiendo a notarías, poniéndose de acuerdo para vender sus casas, sus propiedades, para vender sus autos, sus motos, vender algo, algo que pueda servirle para poder dar ese salto a Nicaragua, salir a Panamá, el que pueda, o salir a otra parte del mundo que tenga el libre visado. Y a propósito de eso, Cobiaza, la línea aérea de Nicaragua, o sea, acaba de decir que reanuda los vuelos del día 15 de diciembre. Pero los cubanos tienen un desespero tremendo por tratar la manera de salir de Cuba porque es demasiado, o sea, la subida de los precios de los alimentos, la subida de precios de todo. Una balita de gas que costaba 7 pesos en normada, hoy cuesta 180 pesos en personas cubanas que tienen un salario irrisorio, o sea, poniendo una cosa al lado de la otra, ¿cuánto costaba? 7 pesos y ahora 180 pesos. Es una bolsa de pan en la calle, un vendedor público. ¿Cuánto costaba? Costaba 20, 25 pesos un pan bueno en la calle. Hoy cuesta de 40 o 50 pesos. Entonces, imagínate tú, el cubano está desesperado y lo que necesita es eso y lo que quiere es eso, es que puede, lógico, porque hay otros cubanos que no pueden, que no pueden vender sus propiedades porque no, no sé, no tienen las condiciones económicas. Pero realmente es una situación muy deplorable, una situación muy penosa. Y hoy, hoy precisamente, quiero hacerte una pequeña anécdota, un señor mayor cerca de mi casa, porque precisamente ahora estoy en la calle, porque ayudo a mucha gente. O sea, él defiende a la revolución, defiende a Fidel Castro, y me dice, estoy muy cansado de esto. ¿Qué daño le hizo Fidel Castro a este país? Y yo me quedé mirando y yo le dije, bueno, ¿y usted qué le pasó? ¿Pasó algo? Dice, es que no, no, no puedo más, no puedo más. Entonces, ahí está la razón. Y más los jóvenes, los jóvenes se ven frustrados porque no tienen esas posibilidades. Conozco muchos jóvenes que están como locos intentando salir de Cuba de una forma u otra. Entonces, esto es lo que le llaman la válvula de escape. La válvula de escape, y en este caso ahora para el gobierno nicaragüense, es dar el libre avisado. Y es una situación muy penosa, muy penosa. Hay que estar dentro de Cuba para vivirlo, para palparlo. Y uno que siente como cubano, está al lado de la gente, que yo en el caso mío ayudo muchísimo. Hoy mismo estoy preparando unos frijoles colorados para darle a dos abuelitas, que yo siempre les ayudo. Pero no todo el mundo puede hacer eso. Esa es una situación muy, muy bochornosa. Situación de hambre, por lo que estás describiendo, ¿no? Situación de hambre. Situación de hambre. Totalmente, totalmente de acuerdo. Desde esa cuenta que, si vamos a comparar, hace unos meses atrás, un salario era de 20 dólares americanos al mes. Hoy, cuando sacan la cuenta, como está el dólar en la calle, está a 60, 65, y a 70, y a 80, el dólar para poder salir de Cuba. O si es intransferencia, que si es un dinero en euro, ya se multiplica más. Entonces, todo va dilapidando el salario del cubano a pie. Fíjate, Leo, estamos conversando con Leonardo Meza, periodista desde La Habana, Cuba. Leo, yo vi un video que muestra ahí a cientos de cubanos intentando comprar esos pasajes en las oficinas de Copa Airlines, y después en esta de conviasa que nos estabas explicando ahora que va a reactivarse. Pero básicamente, cuando uno desmenuza esta situación, aquí lo que está el régimen de La Habana buscando es básicamente lo que tú acabas de hacer, lo que tú acabas de decir, liberar presión por la situación social, por la situación de descontento social que ha generado esta crisis económica, esta continua violación de derechos humanos, los presos políticos, toda la situación generalizada con el tope, por supuesto, de la falta de libertad, lo que tú acabas de describir, los jóvenes que sienten que no tienen futuro y que el único futuro es ver cómo largarse de la isla, ¿no? O sea, ¿esto dónde va a parar? ¿Dónde tú crees que a dónde va esto? Imagínate cómo se avizora el 2022, Leo. Yo lo que puedo decir es que en el próximo 22, cuando ya estemos llegando, porque además ya los cubanos están preocupados de lo que se les avecina. Un país totalmente colapsado, que no hay medicamentos, que los alimentos, adquirir los alimentos les cuesta mucho trabajo y yo veo una situación precaria muy difícil, una situación de hambre muy, muy difícil. Y en este caso, yo a mi modo, a mi punto de vista, veo que se aproxima un próximo 11, un próximo 11 J, se aproxima que será posiblemente en enero o antes del fin de año, porque el problema es que el cubano está, como digo yo, ahogado, ya está ahogado, es como que estás en una tina y el agua está creciendo y estás buscando la manera de respirar y lógico, y el cubano lo que va a hacer es romper esa tapa para poder respirar. Eso es lo que veo yo a mi percepción, que se aproxima un próximo 11 J en enero, febrero o quizás antes del fin de año. Sí, que puede ser un 1E, 2E o 3F o 5M, pero no va, es que son 63 años, Leo. ¿Cuánto se cumple? Son 63 años, o sea, el primero de enero se cumplen 63 años de este régimen. 63 años. Por favor, ni tú ni yo habíamos nacido, hermano, y ya esto estaba, ya esta gente estaba ahí. Pero fíjate qué interesante lo que tú nos estás contando, porque al tiempo que tú hablas esto, la plataforma archipiélago de quien ahora es considerado el camarada junior García, camarada refiriéndonos a que hay sectores que lo describen, yo creo que tú estás en ese grupo también, o no sé, o eres de su idea, ya no lo voy a explicar. No, yo no estaba en el grupo. No, no, no en archipiélago, sino del grupo que piensa que es el camarada junior, es decir, que este personaje verdaderamente, bueno, fue utilizado o es miembro de la nomenclatura castrista para debilitar la oposición. Pero bueno, fuera de eso, el hecho es, fuera de cualquier especulación, Leo, el hecho es que ese archipiélago se está desmoronando, ese archipiélago se está partiendo en pedazos, en pequeños hilotes. Mira, el coordinador de archipiélago, este abogado, Fernando Almeida, dice que él es amigo de Junior García, pero que no comparte su agenda, así que chao, renunció al cargo por discrepancias políticas. Por el otro lado, esta muchacha, la de amarillo, Saily González Balaque, Saily también dijo, me voy, tampoco estoy aquí en esto y también me voy. O sea, esta plataforma, cuéntanos tú, quién más. Estas horas, estas horas, Macbier también se fue, Macbier también se fue. Entonces, hay unas declaraciones que hizo Saily hoy que me llama la atención que dice, yo no me voy de Cuba y también hizo, acotó, que dice, ni muy lejos de la plataforma archipiélago, ni muy lejos de la plataforma archipiélago iba a estar ella, pero que ella no se va de Cuba, pero que sí decidió salir de la plataforma archipiélago, en este caso, Macbier, Jorge, Saily, y también el abogado. ¿Cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu impresión? ¿Tú que estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Mi impresión, esa huya que hoy que estoy en la calle, mi impresión, te puedo decir, es que Junior es como un caballo de Troya. Todo aquel que ha podido ver la película, la película de Aquiles o la historia de lo que encierra Troya, la historia, y como tal, yo lo veo así como un caballo de Troya, y no es que yo quiero, o sea, no estoy diciendo que él pertenezca al Ministerio del Interior, que sea la Seguridad del Estado, porque no tenemos pruebas para decir, pero sí, sus pasos, sus declaraciones son muy tristes para los cubanos que confiaron en él, hoy en día hay jóvenes presos, presos, y él donde está? En España. Entonces, decir ahora que quiere quitar el embargo, por otra parte, venir a conversar y por otra parte, dando declaraciones que él no sabía, que no tenía conocimiento, ahí él mismo pude ver una declaración en redes que él no tenía conocimiento hasta dónde llegaba hasta dónde era el conocimiento, o sea, no tenía el conocimiento hasta dónde llegaba lo que sucedía de los cubanos que hace años se fueron de Cuba, o sea, no sabe historia, no sabe de historia de Cuba, no sabe. No sabe de historia, entonces hay una contradicción muy grande, como tú siendo un promotor de una plataforma, tú no vas a saber de historia, entonces ahí tenemos una contradicción, o Junior no fue a la escuela o nos está engañando a todos nosotros, por eso lo llamamos caballo de Troya. Mira, y ya quiero aprovechar, si me permite, hay un hashtag, hay un hashtag, gracias, hay un hashtag que se está moviendo que dice no somos Junior. Oh, guau, no somos Junior, ese es el hashtag que se está moviendo en las redes sociales, qué interesante, qué interesante. Y eso, a mi percepción, a mi punto de vista, o sea, como veo yo, y además, cuando tú le preguntas a muchos jóvenes aquí dentro de Cuba, qué opinas de lo que pasó con Junior, ellos son los primeros que te dicen, no estoy de acuerdo, y otras palabras ofensivas que no es apropiado decir aquí, pero sí, o sea, palabras ofensivas, como algo que traicionó, porque había muchas esperanzas, no es que estamos queriendo decir que teníamos esperanza en una sola persona, no, porque si miras a Chipiélago, Chipiélago es transversal, pero el problema es que lo que creían, lo que creíamos en ti, creíamos todo el pueblo de Cuba, ¿qué hiciste? Nos viste un espaldarazo muy grande que todavía, o sea, hay consecuencias y esas, y las consecuencias son esas, la salida de todos estos muchachos que son representantes del movimiento a Chipiélago, y ahí está la respuesta. Y consecuencia también que tuvo, que mientras él hizo esa convocatoria, hizo todo aquello y decidió, definió irse del país, que es su derecho, él se puede ir del país, el tema es que dejó embarcado a una cantidad que todavía están presos, detenidos y torturados por la seguridad del Estado, jóvenes, además, menores de edad, y bueno, hemos visto pues casos emblemáticos, entiendo que hay todavía, en este momento estamos buscando a un joven que se llama Andy, estamos buscando a Andy, a Andy, todo el mundo lo está buscando, o sea, las redes se están moviendo en torno a esa figura, cuéntanos un poquito de él. bueno, yo lo que puedo decir es que el desgobierno lo que hace es eso, lo que hace es eso, esconde ahora a Andy y no le dice a los familiares dónde está, pero lo que más le teme el desgobierno es, qué cosa, de que las familias se están uniendo, las familias de los presos, los muchachos jóvenes, todos se están uniendo y lo que no quiere la dictadura es eso, que se unan todas las familias para que no se les convierta una, o sea, no se les llene de otras damas de blanco a nivel nacional y eso es lo que quieren, pero como digo yo, no dan respuesta, no dan nada, los familiares siguen y ahí es donde está el mensaje y lo más importante es eso, es que las madres cubanas que tienen sus hijos presos que se unan, que defiendan, que salgan, que denuncien, porque si se quedan calladas, si se quedan calladas es como si nadie al final les van a poner los 20, 10, 15 años que es un abuso de poder y una violación de derecho universal lo que está pasando con Andy en este caso. ¿Sabes? Estamos conversando, amigos oyentes, con Leo, desde Leonardo Mesa, desde La Habana, Cuba, periodista independiente a propósito de estas informaciones que estamos actualizando el día de hoy. En primer lugar, bueno, la cantidad de cubanos tratando de huir de la isla a través de esa válvula de escape que habitualmente crea el régimen de La Habana cuando tiene el agua hirviendo a punto de desbordarse y abren esas válvulas de escape para dar curso a ese incremento del descontento social que hay en Cuba para que esos se vayan, se vayan de la isla y que se vayan y bajen la presión dentro de la isla basado en todas las necesidades que Leo nos está explicando, ¿no, Leo? Y además se les crea una retroalimentación económica para ellos mismos porque ahora el cubano que logra salir de Cuba lógico, deja la madre, deja un padre, un hermano, algún familiar, un amigo y en un momento determinado eso es remesas a futuro remesas a futuro Exactamente, correcto. Es como preparando ese castillo para poder yo seguir siendo el todopoderoso y seguir teniendo el dinero yo y controlarlo yo. Exactamente y entonces, claro, todos esos cubanos que se van, como bien nos explica Leo, son personas que dejan a alguien en la isla y que eventualmente va a significar dólares que le van a ingresar a la isla porque nadie quiere que su mamá, su hijo, su sobrino, su familiar esté pasando hambre y necesidades cuando desde el exterior le pueden mandar 100 dólares, 200 dólares o lo que sea para que medio coman en la isla, medio coman, medio vivan en la isla. Ahora, te pregunto, Leo, hablábamos pues de que la presión es tal y la desesperanza es tal y que cumplimos 63 años de esta mal llamada revolución y que en cualquier momento aquí puede haber un estallido social y que se puede manifestar como un 11J donde nadie fue convocado, fueron autoconvocados precisamente por las necesidades y la falta de libertad. O sea, ¿es necesario convocar a la oposición o no es necesario convocar a la oposición? Al ciudadano de la pie me refiero, Leo. Sí, a ver, yo pienso en mi criterio que una próxima convocatoria podría ser espontánea porque siempre y cuando que es lo que pasó con el día 15 cuando se dijo que iba a haber una marcha, se dijo que íbamos a salir, ¿qué sucedió? Vino todo, empezaron a remeter contra todos, contra todos aquellos periodistas independientes con todos los opositoros no dejando salir de su casa y una remetería tremenda. Entonces, yo reitero y lo que veo es que lo que viene, lo que se viene, lo que se viene es una salida espontánea de muchos jóvenes principalmente y después saldrán también personas de la tercera edad porque ya no es un problema de los jóvenes, es un problema de todos. Le está dañando, le está dañando el bolsillo, como digo yo, le está dilapidando el bolsillo al cubano de aquí. Y a los abuelitos que ya llevan meses que no le dan una leche, una leche que le daban, una leche de dieta que le daban a unos viejitos, ya esa leche de dieta no se le están dando, le llevan meses y no le dan explicación. Entonces ya es, o sea, genera todo esto y genera toda una situación de salida a la calle, a protestar y eso es lo que se espera. Bueno, Leo, te agradezco muchísimo esta conversación como siempre, qué bueno, qué bueno hablar contigo, amigos oyentes, la situación, bueno, como nos las describe el periodista Leonardo Mesa desde La Habana, Cuba, más que desesperante, nada que no supiéramos, pero que el que está allí nos describe también al tiempo que esta plataforma archipiélago se desmorona como consecuencia de la actitud de quien fuera la cabeza de esta plataforma Junior González, quien ahora es mejor, es conocido como el comandante, no, el camarada Junior, el camarada Junior, así le dicen, y la frustración, sí, así le dicen, Leo, y le dicen el camarada Junior después de la conversación que tuvo con Ninojka y conmigo aquí en este programa, muy bueno, muy bueno, quiero felicitarla, felicitarla a los dos, muy bueno, excelente. Entonces, este, donde, bueno, nada, aquí parece que la careta de, parece, ¿no?, nuevamente que la careta la soltó aquí en el programa, en este programa con esa entrevista, que la pueden encontrar amigos oyentes en YouTube, está en mi canal en YouTube, ahí la pueden ver, pero que a partir de ese momento, pues le dicen el camarada Junior porque parecía que era lo que faltaba, ¿no?, porque no da respuestas, no da respuestas de cómo fue que logró salir de Cuba, no quiere enseñar la visa española cuando fue que se la dieron, no quiere, o sea, la historia del drama de la salida, que si lo separó el carro frente a la Plaza de la Revolución y entonces tuvieron que poner el carro, no sé si tú escuchaste esa telenovela, pero bueno, en todo caso, es una cosa loca y entonces aquí no hay bobos, ¿entiendes?, aquí no hay atados a lazo, aquí no hay bobos, y entonces bueno, los cubanos que ya saben cómo son, le dicen el camarada Junior. Además, además, Lunes, si él quiere seguir haciendo, si quiere seguir defendiendo, o sea, la causa de los presos, la causa de los muchachos que están jóvenes, él tiene en sus manos las posibilidades en cada foro que se sienta, ¿por qué no menciona al mismo Andy?, ¿por qué no dice que existe preso? No, porque él está pidiendo el levantamiento del embargo, que es precisamente lo que pide el régimen, en todos los foros lo que pide el levantamiento del embargo. Oye, nariz de perro, cola de perro, pata de perro, uña de perro, diente de perro, es perro, no es conejo, no es gato, no es llama, no es foca, es perro. Entonces, imagínate tú con esa agenda, con esa agenda con quien se está reuniendo y defendiendo, el levantamiento del embargo es un agente, es el camarada Junior, es el camarada Junior, y entonces así le dicen, Leo, querido, vale reírse, oíste, vale reírse, vale reírse. Claro, claro, la risa alimenta, alimenta y nos ayuda a ser más jóvenes. Sí, no, total, total, y además que, 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 verdaderamente que, que pareciera como un 2-3, no, es una ecuación fácil de saquer, no, no, no es ciencia de, de la NASA, no estamos aquí lanzando un cohete al espacio, o sea, es bien fácil sacar, sacar esa cuenta. Leo, te agradezco muchísimo, Leo Mesa nos atiende desde La Habana, Cuba, 4 y 54 minutos, Leo, un gran abrazo para ti, muchas gracias. Igual, seguimos pendientes, gracias, gracias, 4 y 54 minutos.